A como muchos se lo esperaban, Daniel Ortega no apareció este viernes 3 de marzo durante el homenaje que le realizó la Asamblea Nacional a Jacinto Suárez. Según diferentes medios de comunicación, Ortega lleva 22 días desaparecidos, no participa en actos o eventos públicos. A las honras púnebres tampoco asistió Rosario Murillo. Durante el acto, que apenas duró 20 minutos, el diputado y presidente del Parlamento, Gustavo Porras, expresó a las familiares del parlamentario fallecido que les transmitía el abrazo de Daniel y Rosario Murillo y de parte del Frente Sandinista. Un video publicado por Canal 12 evidenció el hermetismo y la falta de libertad de prensa, impidiendo el acceso al homenaje. Otros canales independientes también se les fue impedido el ingreso al recinto, argumentando que esto era órdenes superiores. En la agenda prevista para el acto homenaje a Suárez, se establecía en la llegada de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta designada Rosario Murillo, a eso de las 3 y 30 de la tarde de este viernes, pero nunca apareció pese al fuerte dispositivo policial que fue desplegado por la zona. Por otra parte, en imágenes publicadas por canales oficialistas, se evidenció que Ortega tampoco estuvo presente en la vela de Suárez, que murió la mañana de este 2 de abril, según informó Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional. Se esperaba que la noche de este jueves Ortega asistiera al velorio de uno de los hombres más cercanos en el partido, y con quien incluso compartió cárcel en los años 70. Noticieros en línea, Nicaragua, José Enrique Ortega.